Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Los medios de comunicación hablan de que los daños causados por algunos de los manifestantes en estos dos últimos meses ascienden a varios billones de pesos. ¿De dónde va a salir ese dinero? Seguramente de los impuestos pagados por todos, es decir, de las colaboraciones de quienes participaron en ese vandalismo o de la mayoría silenciosa que nunca expresó su opinión. En el Minuto de Dios hemos pasado años pidiendo colaboración para construir viviendas, escuelas u obras sociales. Por eso nos duele que con manifestaciones violentas se atente contra el bienestar del país y se destruya lo que costó tiempo, dinero y esfuerzo. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.